Gracias por estar con nosotros y como siempre, haciendo posible este espacio de noticias emzabayes.com Gracias a la gente que nos escucha en el 89.3 en Pasión por la Radio, así como también en el 103.7 del FM Ya estamos restableciendo nuestra falla técnica allá con San Luis Potosí Capital Y bueno, Pepe, ¿qué tenemos en la música? El amor que me tenía, interpreta Ricardo Arjón en esta producción Así es, gracias Fíjense que ayer generó una controversia, un mensaje Pepe, tú y yo sabemos que el alcalde es muy dado a las redes sociales, ¿no? Sí, sí Él vive su gobierno de fantasía en las redes sociales Él es fanático de las redes sociales, no sabemos si es influencer o es un servidor público Y bueno, ayer estaba presumiendo el tema de la pista de hielo en los termos de la feria Y un ciudadano, un empresario, un microempresario, le hace una crítica Y en respuesta, el alcalde le da una amenaza Saludamos con mucho gusto a mi querido Arturo Candanosa Él es comerciante, aquí pues un referente de la gastronomía que hace el esfuerzo diario Mi querido Candanosa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, sueldo por la llamada Mi querido Candanosa, fíjate que ayer, a ver, pues el alcalde te amenaza con que van a revisar Tú eres un comerciante semifijo y tienes tu negocio pues ahí en el área de libramiento poniente Y pues, ¿cómo sentís esta amenaza del alcalde? La verdad, este, digo, ayer el, este, yo sigo a David Y pues veo que siempre publica y ayer, este, estaba presumiendo como lo acabas de decir Sobre una pista de hielo, que a mí la verdad se me hace algo, este, innecesario No sé, ahí le hago un comentario y al parecer, pues bueno, este, lo tomó, yo siento que lo tomó personal Y sí, prácticamente me dijo, este, que iba a revisar, este, mi Que son que los que no invadieran espacios municipales y federales Como tú comentas, yo estoy en un, mi negocio es un tipo fuck truck Este, estoy enfrente de la fiscalía Ya tengo quita años con mi negocio y este, pues vamos creciendo Y sí, yo sentí que fue una, pues bueno A lo que yo le respondí, que pues está bien Yo a final de cuenta, yo desde que empecé a trabajar aquí El municipio, Comercio viene a, 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 a cobrarme Y yo puntualmente hago los pagos, ya no, este Entonces, pues si se refiere a que, pues yo no estoy mal Pero al final de cuentas, pues estoy Contribuyendo con, con mi aportación semanal Que, que vienen estas personas a cobrarme Eh, Arturo, tú te sientes amenazado por esta flagrante Pues, eh, señalamiento en redes sociales que te hace el alcalde Eh, esto de alguna manera incentiva O de, des, desanima la inversión Porque, pues el alcalde, pues él está haciendo Su gobierno de fantasía en las redes sociales Y, pues alguien sale, le hace una crítica Y de inmediato sale con una amenaza Eh, tú te sientes amenazado por esta situación Sí, yo, yo eso lo tomé como una amenaza Este, personal, no sé Este, la verdad no tengo el gusto de conocerlo Este, sí, a, este, pues incluso yo, eh Yo voté por él porque, pues bueno Diríamos de un gobierno, este, pues bueno Lamentable, no, no hay, yo creo que no tiene Este, no hay por qué mencionarlo el anterior Y a mí se me hacía una persona, este, bastante Este, se acepta y al ser el empresario Este, pues bueno, él le, le puedo dar mi voto de confianza Y, pues bueno, yo que, que siendo figura pública Eh, no sea capaz de, de aceptar una crítica Yo creo que todos los ciudadanos, este, que hayamos votado por él o no Este, pues tenemos el derecho a exigir a nuestros gobernantes Porque al final de cuentas ellos están en ese puesto gracias a nosotros No, no los puso, este, al dedazo Entonces, siento algo amenazado, este, por, pues por su mensaje O sea, fue muy, muy directo Eh, tú le pides, eh, señor alcalde Deje de presumir, eh, banalidades O, o para algunos es banalidades Para otros, pues es, eh, puede ser Situción aplaudible, poner una pista de hielo Que, bueno, esa la manda el gobierno del estado Pero tú le pides arreglar las calles Que es para lo que se le contrató En las elecciones del 6 de junio Exacto, digo, yo, este, le pido que priorice Y, pues yo creo que si él, eh, eh, él puede decir, ¿sabes qué? Yo necesito que me apoyen con, con recursos O ir, este, ir viendo la forma de arreglar algunas calles Digo, yo sé que es una tarea, este, compleja Porque, pues bueno, no hay por qué mencionarlo Pero todas nuestras calles de la ciudad están, pues, destruidas Este, la calle, algo mencionan dos calles La mosca, la del panteón Pues si tú pasas, este, después del puente del parque Tantocó hacia el, donde está el panteón Bueno, pues es intransitable O sea, tienes que ir a vuelta de rueda Este, y también la entrada de la ciudad de Valles Que, pues bueno, nos gusta mucho presumir de la Huasteca Y, pues yo soy una persona que si voy a invitar a alguien a mi casa Pues mínimo la barro O limpia para que, pues se sienta a gusto Y un turista que dice, oye, pues voy a Valles Pero, pues todas las calles están feas Entonces, este, pues es como mi Yo creo que no, no es molesto de todos los, este, los vallenses Que nos estamos pidiendo de que, oye, por favor Las calles es la prioridad que ahorita tenemos Arturo, tú vas a pedirle a los órganos defensores De los derechos humanos Que protejan, pues, tu integridad Tu actividad Porque, pues, lo que te hace el alcalde Es una amenaza, pues, muy directa Que, pues, te dice que prácticamente Te va, a la hora que quiere Te va a sacar de donde estás Aunque tú estás, como tú lo has reconocido Estás en la vía pública Estás realizando tu actividad Tú pagas tus impuestos Y, bueno, pues yo no creo No sé de dónde te va a sacar alguna situación Fuera del margen legal Exacto Yo, este, incluso yo cuando llegué aquí Este, hace tres años Este, o sea, era un vil basurero Este, te comento La primera vez que saqué Saqué basura para limpiar El terreno donde estoy Saqué 20 bolsos grandes de basura Eh, incluso a, a, les hice un estacionamiento A, al personal Al personal y para gente que, bueno Lamentablemente había que venir a estos oficinos Porque, bueno, la venía en la fiscalía Pues viene cuando se tiene algún problema O algo, este Y mucha gente no viene Porque, la verdad No hay dónde pararse Entonces, pues yo, este En agradecimiento a todos Este, mis clientes Eh, y a La personal de aquí en frente Que, que me consumen Pues bueno, decidí, este Hacer un pequeño estacionamiento Y, la verdad Pues yo creo que están muy agradecidos Porque la Eh, no nada más ellos Sino las personas que vienen a hacer Que tienen Algunos, este, dirigentes Los dicen y Y dicen, hombre, qué bueno que este estacionamiento Porque, la verdad Eh, patallamos mucho Incluso, queremos ni venir ¿Tú te sientes decepcionado De, el alcalde David Medina Porque, bueno, tú dices Yo voté por él Porque pensé que era la mejor opción Y que hoy esté actuando Como un cacique de ejido Pues eso, de una u otra manera Te desanima Te da miedo O, o Te desalienta a seguir invirtiendo en valles Pues sí, me, me, me desanima Este, y pues bueno Ya con estas, este Hace, eh Pues la amenaza que Que tengo Que me hizo Pues bueno, pues Yo aquí estaba invirtiendo Poco a poco Y pues bien Eh, no sé Este, porque pues no sabemos Si el día de mañana Este Llegan y me dicen ¿Sabes qué? Tienes que ir Pues bueno, pues me tendré que ir ¿Verdad? Este, si es Este Por así que el Como él decida O si realmente Tengo que irme Pero pues me da mucho tristeza Porque Es un trabajo de tres años Este Yo genero Cuatro empleos directos Y pues bueno No, no Eh Viendo la realidad Pues bueno No, no soy yo el que salgo perdiendo Salgo perdiendo Cuatro familias más Eh Tú Eh Responsabilizarías Al alcalde David Medina Y a A Su gente Si algo te llega a pasar En En tu Food Track O en alguna vez Parte de La actividad Laboral que realizas Ahí en ese punto Pues yo creo que sí Porque Este Es una persona muy Tranquila Digo Las personas que Que tienen Que me conocen Digo Tú me conoces Este Y No soy Ninguna persona problemática De que anda Buscando A ver Con quién enfrentar Y pues Si yo La única amenaza Que tengo Hace mi persona Pues ahorita pues De él Vamos a ver Qué dicen Tú vas a recurrir A las instancias Para que Pues Protejan tus derechos Claro Si no Este Pues Si Tengo que hacerlo Pues lo voy a hacer Digo No No Ahí está la evidencia De que Pues no sé Este Yo Yo quiero pensar Que Tal vez Este Porque no lo sé Este Alguien más maneje su cuenta Y Pues en los ánimos Este Pues contestó De esa manera Quiero pensar Pues ahí está Para que Pues esté Muy Consciente El alcalde De que no todo Gobernar en Facebook Es bueno Y sobre todo Si no anda Del estado de ánimo Adecuado Pues contestar Si no Si no quiere Si no quiere Críticas Bueno que le diga Ahí tiene muchos Que le ponen Like Que le ponen Que está bien bonito Que es el mejor alcalde Pues ojalá Ojalá Y la intolerancia Que ha mostrado Don David Medina Salazar Hacia un comerciante Pues las autoridades Este Pues estén Al Al Conscientes De esta situación Que en Valles Pues no tenemos un alcalde Tenemos un cacique de ejido Que si no estás de acuerdo con él Te manda amenazar Mi querido Arturo Candanosa Te agradezco mucho Que nos hayas tomado la llamada Para platicar sobre este tema No me Te agradezco a ti Muchísimas gracias Amor Que estés muy bien Gracias Es Arturo Candanosa Un microempresario Amenazado De manera pública Por el alcalde David Medina Salazar Gracias Arturo Un abrazo Igualmente Gracias Vámonos a una pequeña pausa Comercial ¿Cómo ves Pepe? Si no Pues la verdad es que Con todo respeto Los alcaldes Que llegan Y que empiezan Que arrancan Y que de pronto Se marean Se marean En ese ladrillito Que se llama Presidencia Municipal Tienen que ser conscientes De que Pues no se les eligió Para estar tomando Venganzas personales O para sentir Que de pronto Ah fulano tal Me está criticando Le voy a rascar A ver que le encuentro No señores Pues ustedes tienen que Responder ante los requerimientos Y si no les gusta Su trabajo Entonces para qué Se metieron a esto Así es Vámonos a una pequeña pausa Comercial Regresamos Sigue con nosotros En el Zavalles Punto com Radio Periodismo Diferente Volvemos en un momento Vámonos en un momento Vámonos en un momento Все Ajá